Noticias claras, una es evidente que China está acaparando todas las materias primas, que China está racionalizando también la energía eléctrica a las fábricas, para, de alguna forma, alguien está provocando todo esto. Y luego ya hay dos informes muy claros, Austria y Suiza están preparando planes para un futuro apagón eléctrico en toda Europa. Y ante esta situación, el gobierno de España, lógicamente, a por uvas, como siempre, cuando ya tengamos todo encima, pues András Sánchez a decir las tonterías de siempre, pero al final lo sufriremos los ciudadanos. El ciudadano de a pie, ¿cómo se puede preparar ante lo que llega? ¿Qué recomendaciones le podemos dar? Bueno, yo particularmente al ciudadano de a pie le diría que tenga cuidado con las alegrías en el gasto ahora que nos vamos a meter, por ejemplo, en Black Friday o en celebraciones navideñas. El gobierno de España cifra una gran parte de la recuperación a lo que ellos llaman la economía embolsada. O sea, dicen, hay una parte embolsada de economía, un dinero que los españoles han dejado de gastar durante la pandemia, que son en torno a unos 50.000 millones de euros. Es verdad que las economías familiares en este país han ahorrado mucho dinero. Yo, mi recomendación es que no gasten con demasiada alegría. Estamos en un periodo de clara inflación, un proceso inflacionista, claramente. De manera que yo lo que diría y lo que le recomendaría a los telespectadores de Distrito TV y a todo el mundo en general es que sean muy cautelosos con gastos extraordinarios que puedan acometer ahora mismo. Que gasten lo normal, lógicamente, que lleven una vida lo más normal posible, pero que cuidado con meterse en inversiones complicadas, porque ahora mismo no está la economía mundial para ello. Ya digo, va a ser un invierno duro, va a ser un invierno difícil. El precio de la inflación en general no ha alcanzado ni mucho menos su tope. Y esto es algo que todos debemos tener interiorizado, porque los precios de la energía, como consecuencia del invierno que llega, van a seguir encareciéndose. Entonces, la gasolina está por las nubes, el gas está por las nubes, la electricidad, y esto es consecuencia del precio también en parte del gas, está por las nubes. Así que yo lo que le recomendaría a la gente es que calma, tranquilidad a la hora de acometer gastos extraordinarios y que ahora mismo es el momento de permanecer a resguardo. Luego ya veremos qué pasa, pero cuidado con las alegrías que traslada el gobierno a través de sus mensajes, yo creo, excesivamente optimistas, porque la situación no es tan optimista como quieren trasladar, por ejemplo, Pedro Sánchez, Nadia Calviño y compañía. No lo es ni muchísimo menos. Juan Pablo Polvorinos, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo del Rojo. Un fuerte abrazo. Un abrazo para vosotros. Adiós.